Empieza Está bien, ¿eh? Si quieres No, pero le quiero aguantar 30 Déjame que aguante 30 Ya está Venga Joder Vale, muy bien Con las 3 Profesor, el nervioso me lo tiene que tener cuenta Vale, ya está, Sara Muy bien Sara, tú me dijiste En junio que esto era una cosa imposible Que tú nunca lograrías hacerlo Pero me ha salido en dos semanas Llevo todo esperando Para que veas, para que veas Gracias por ver el video